A veces hay días que no quieres tú, y a veces me estás pensando en malo, que todo tu hermano también no es nada, que todo el destino también no es nada. No hizo esto, ojo la tristeza no es nada, que todo el ángel tío se lo estáis, ojo la tristeza no es nada. Porque a veces hay días que te dan ganas de salir corriendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no